Con bombos y platillos, el 27 de noviembre del año 2012, el subsecretario de operación turística del gobierno federal y el gobernador del estado Rafael Moreno Valle Rosas, entre otras autoridades, entregaron el distintivo de título de pueblo mágico al ayuntamiento de Tatlauquitepec que preside Porfirio Loesa Aguilar. Luego de conmemorar las autoridades municipales la última semana de noviembre anterior, el primer aniversario de que este municipio obtuvo la iluminación del pueblo mágico, habitantes y comerciantes dividen sus opiniones a favor y en contra, sin embargo, sobresale más la última por la mala situación económica por la que atraviesan, siendo una de las peores temporadas de sembrina y de fin de año, ya que los visitantes consideran que en lugar de llegar han sido ahuyentados por diversos factores, desmintiendo la versión de que han arribado cerca de 30 mil turistas en este último año. Pues la verdad están muy bajas, tuvimos la necesidad de poner unos descuentos para mover un poco la mercancía, porque sí tenemos mucha mercancía y está parada, pues gracias a el pueblo mágico, que la verdad, sinceramente, no favoreció nada a Tatlauquitec, al contrario, cada día más está más bajo y más bajo en ventas, y para todos, no hay trabajos, no hay fuentes de trabajo, no hay ingresos. ¿Esto fue producto de la obra de imagen urbana? Pues para mi punto de vista, sí. Y yo creo que, pues, esto, la opinión que yo doy, no nada más es mía, la comparten muchos. Pues yo, a mi punto de vista, para levantarlo hace falta, pues, fuentes de empleos, fuentes de empleos, traer fuentes de empleos y, este, pues, ahí, posteriormente, generar empleos y ya de ahí va a ser para que se mueva toda la circulación y a todos los negocios. Yo creo que hemos sido muy claros, nosotros los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, al manifestar que la obra de pueblo mágico en Tatlauquí no tuvo ningún impacto. Yo no sé de dónde sacan esos datos de miles de turistas, de varios millones de pesos ingresados, porque aquí, al menos, no hemos visto nada. Yo a los únicos turistas que he visto es a los que han venido a darles capacitaciones al cuerpo de seguridad para el rapel y eso en el Cerro Cabezón y que vienen, obviamente, a costillas de nosotros, cobrando, ¿verdad?, sus viáticos, su sueldo y gastándose el dinero de lo que es del pueblo. Esos son los turistas que he visto. Por otro lado, te debo decir que yo no he visto, insisto, ¿verdad?, mejoras en la activación económica de Tatlauquí. Sí, ¿qué es lo que, desde ese punto de vista, se debe realizar para mejorar la situación en general de todos? Pues no sé, habría que analizar, valorar. Yo creo que el Tatlauquí que teníamos antes de la transformación de la imagen urbana era un Tatlauquí que nos daba una estabilidad económica adecuada, porque los negocios se veían concurridos frecuentemente todos los de aquí del centro. Y ahorita yo te puedo decir que esta fue la Navidad más fría que hemos tenido aquí en el comercio tlatlauquense, donde con los brazos cruzados esperábamos a que llegara la clientela que nunca llegó. Hay varios motivos. Uno, ¿verdad?, la situación económica que atraviesa el país y no nada más el país a nivel mundial. Pero aquí se ha acrecentado tremendamente porque los turistas o los clientes dejaron de venir ante la gran afectación de lo que es el famoso parquímetro, ¿no? Nos ha echado a correr a la gente y no vienen, Fausto. Ya no regresaron. Nuestros clientes de fuera, de Teciutlán, de Libres, de Coetzalán, Zacapuazla, Zaragoza y poblaciones aledañas, ya no vienen. Por el temor te digo a ser infraccionados. Insisto que esa medida del parquímetro lo único que vino a hacer fue a correr a la clientela que todos los negocios del centro teníamos. No nos beneficia para nada. ¿Algo más que usted quiera hacer, Mota? Pues sí, simplemente hacerle el llamado a nuestras autoridades, así como lo hicimos muy amablemente con un escrito que ingresamos a la presidencia y que el licenciado Porfirio nos recibió, ¿verdad? Pedirle la reapertura del centro para que haya tráfico vehicular y se pueda circular alrededor de él, que nos dejen poner nuestros anuncios llamativos en los negocios porque las tablitas que nos pusieron no sirven para nada, así escasamente se logra ver para qué son o para qué sirven y que se elimine definitivamente lo del parquímetro porque te repito, la gente ya no viene por el temor a ser infraccionada. Los agentes de tránsito de seguridad vial tienen que cumplir con una disposición de infraccionar y eso no se vale, ¿sí? Yo creo que si debemos mejorar la situación económica del municipio debemos darle a los visitantes todas las comunidades del mundo para que puedan ellos hacer sus compras, disfrutar del centro de Tlatlauqui y volver a nuestra economía. Te repito, ha sido seriamente afectada desde que se denominó Tlatlauqui Pueblo Mágico y ojalá, ¿verdad? Ya esa denominación pronto se viniera abajo para que volvamos a Tlatlauqui que tanto añoramos, al que teníamos antes de noviembre. No solo comerciantes son los que dan a conocer su punto de vista, también ciudadanos, con lo que califican, no fueron los trabajos esperados la obra integral de imagen urbana, pues no benefició a la población, ni mucho menos le tomaron el parecer a los ciudadanos. De ahí que surge la inconformidad, como lo destaca. Bueno, yo en lo personal no estoy conforme con este tipo de obra, además de lo que he visto y he escuchado de la gente. La obra realmente es una obra que no vino a beneficiar en nada ni al comercio, ni a la gente que caminamos por aquí, por este lugar. Es una obra que lo único que benefició creo haber sido al gobernador y al presidente municipal, porque hicieron el trabajo de acuerdo a su conveniencia y a su gusto, no al gusto de la gente de Tlatlauqui. Para mí que debería haberse hecho un trabajo de beneficio, pero para el comercio y para la gente. Vayan a darse una vuelta por ahí, por el parque, y verán si la gente vuelve nuevamente a caminar por ahí. Deja uno ahí la mitad de los zapatos y mucha gente, por ejemplo, como ahorita que llueve, nadie va ahí porque todo se moja la ropa, todo se moja el calzado, todo eso. Es un charquerío completo, no tiene nada de escurrimiento ahí la obra. Y además mucha gente se queja de que se vienen a estacionar acá, en el famoso pueblo mágico, y les quitan su dinero, porque los de tránsito quitan inmediatamente las placas y son 500 pesos de multa. Entonces mucha gente dice, no, vámonos de aquí, de este pueblo, según pueblo mágico, pero lo único que están haciendo es quitarle a uno el dinero. Entonces, eso es lo que opina la gente. Yo, por ejemplo, nunca traigo mi camioneta aquí al centro, o me quedo por allá lejos, o de plano la dejo en la casa, porque para qué me voy a exponer a que me queden las placas o a que se lleven mi camioneta al carrelón. Entonces, eso es, como diríamos, lo que yo les puedo mencionar, pero hay muchísima inconformidad de la gente. Entonces, el comercio ahorita en Tlatelauqui, que lo digan los comerciantes, yo no soy comerciante, pero que lo digan los comerciantes y todos se quejan de que la gente ya no viene. La gente, si acaso, vienen a comprar a Orrera y de ahí se van. Entonces, el comercio de Tlatelauqui, yo pienso que no está ni al 50% de utilidades. Entonces, ellos son los que están inconformes. No, yo estoy inconforme también porque no se nos consultó. Es como cuando a un joven le van a comprar una chamarra, le van a comprar un pantalón. Lo compramos a nuestro gusto y no te pedimos opinión si lo quieres así o no. Entonces, aquí se hizo a criterio de las autoridades y pidieron opinión, pero ya después, ya cuando ya las aguas negras, en frente de la comandancia las aguas negras se estaban saliendo porque el drenaje fue una vil porquería. Porque la obra, ahí inmediatamente se vio toda la porquería que se hizo en ese trabajo del parque. Así es que yo creo que no hay más palabras que decir. La gente dirá lo mismo que yo digo. Entonces, Pablo, el título de Pueblo Mágico también es un fracaso para Tlatelauqui, Tepec. Bueno, el título, eso sí, yo no sé si puede ser fracaso o no, porque supuestamente ya el título de un Pueblo Mágico, si le da cierta presencia o cierto renombre o posiblemente le vayan a dar mayor participación, eso sería bueno. Pero si no es así, no sirve de nada que le hayan puesto Pueblo Mágico. Entonces, lo importante es que realmente la gente que viene de afuera, que se vayan contentos, que compren lo que realmente necesitan y que no se vayan echando ajos y cebollas de nuestro pueblo, porque eso es lo que nos interesa, que tenga una imagen buena. Pero si ustedes preguntan a la gente que viene y se van inconformes, se van enojados y hasta en son de broma nos dicen, con perdón de la expresión, pinche Pueblo Mágico. Entonces, eso quiere decir, y de broma a mí me encuentran unos amigos de Zaragoza o de Atempan y me dicen, ¿qué dice tu Pueblo Mágico? Entonces, eso es broma, en broma, pero hiriente, porque ya uno que les dice, no, pues, nosotros no, ¿qué vamos a decir? Entonces, eso es lo que en un momento determinado nos da la imagen de Pueblo Mágico, que en sí, vamos a Cholula o vayamos a Zacatlán o vayamos a Coatepec, Guayacruz, que son pueblos mágicos, y vamos a ver si están de la misma manera que aquí, porque yo he ido a esos pueblos mágicos, a Zacatlán, a Cholula, a Coatepec, Guayacruz, y son pueblos mágicos, y eso sí, son pueblos mágicos, porque tiene toda la organización que realmente se debe aquí, aquí es un revuelto. La circulación, ya la cambiaron, se mete uno por un lado y ya no, hay que echarse de reversa, y si llega otro carro por atrás y que también están comprando o alguna cosa, pues hay que esperarse hasta que se desaloje el carro de atrás para que pueda uno salir. Eso no es, yo creo que, no es realmente una cosa benéfica para nadie. Pero hay, en contraparte, otros ciudadanos que opinan que ha sido benéfico, tanto la obra integral de imagen urbana, como el hecho de que Zacatlán, Guayacruz, haya obtenido la denominación de pueblo mágico, siendo el sexto municipio en recibir este beneficio. Yo lo veo en buena forma, pero mucha gente no está conforme con esto, porque según cuando comenzó a hacerse la obra, no le tomaron opinión a los ciudadanos, y por eso mucha gente se nota conforme. Pero propiamente, pues para mí sí, es una cosa que sí ya se modifica el parque del municipio, y ya nosotros ya, por ejemplo, ya lo vemos en otra condición de mejoras. Hasta ahorita, a lo que yo veo es poco, pero entre poco más y más tiempo va a comenzar a llegar más visitas, más turismo, y ya por ejemplo va a haber otro tipo de acción para todos los ciudadanos de aquí del pueblo. ¿Hay algún movimiento aquí en el centro, o en las comunidades donde hay atractivos turísticos? ¿Cómo no? Sí, cómo no, aquí hay movimientos, por ejemplo. Pues, un ejemplo, acá en el barrio de Huayacruz, que está al kilómetro y medio, ahí hay un nacimiento de agua muy bonito, y ese está pues propiamente limpiecita el agua porque viene del cerro. Entonces eso pues le sirve a la comunidad como un atractivo turístico. Y más para acá está el campo deportivo, son dos canchas grandes, y pues allí nos han hecho mejoras muy bien, pero sí, poco a poco va sirviendo, se ocupa muy seguido. Ahora, por ejemplo, tenemos un cerro Cabezón donde hay muchas cosas que ir a conocer, ¿sí? Y acá abajo del cerro Cabezón también, pues puede uno ir, nomás que ya son lugares que ya se hicieron monte. Y ya ahora para entrar por allí, pues como que ya está más difícil, ¿sí? Porque ya hay vigorillas regulares de buen tamaño y eso hay que cuidarse uno, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en otras comunidades como aquí a Totocoya o Mazatepec, pues sí hay mucho atractivo turístico por allí, para mucha gente que guste ir a conocer, sí hay, sí, sí hay. Vengo de aquí del pueblo de Tisitlán. ¿Hace qué tiempo están aquí con su exposición? Pues nosotros aquí estamos por lo regular cada ocho días, nosotros nos encontramos aquí trabajando, pero por lo mismo ahorita de la temporada vamos a estar hasta el 6 de enero. Aquí nos vamos a encontrar. Ahora, ¿cuál ha sido el real movimiento que se ha generado aquí después de que Tlatlauqui obtuvo la denominación de Pueblo Mágico? Pues sí se ha visto en verdad el cambio porque viene gente de otros lados, entra gente que no venía o por lo mismo, o sea, por curiosidad, gente que les comenta, pues vienen y se dan su vuelta, vienen con sus familias. ¿Qué tiempo tienen de venir acá a Tlatlauqui? Tenemos como cinco años más o menos, o más, algunos tienen hasta más años. ¿Se ha anotado el cambio? Sí, se ha anotado el cambio, claro que sí. Por su parte, respecto al tema, el representante de los tianguistas que son cerca de 900 abundó, que tras ya no llevar a cabo su trabajo en el Parque Municipal y áreas anexas, desde el jueves 27 de septiembre de 2012, les prometió el Edil Porfío Luis Aguilar que los iban a reubicar en espacios dignos. Sin embargo, esto no ha sucedido y de ahí las bajas ventas que han prevalecido durante las últimas fechas en este tianguista que se ha regido por usos y costumbres. Tenemos varios compañeros que han dejado de venir, que venden picantes, que venden jitomates, algunos que están inconformes con las acciones que ha emprendido el Ayuntamiento. Esto fue por la obra de imagen urbana, de ahí deriva todo. Así es, se nos hizo la promesa de que se nos iba a dar un espacio digno, el espacio que se nos ofreció es insuficiente. Desde siempre se le ha manejado esta situación al presidente. No tenemos un espacio digno. Ahorita tenemos otra grabante, se nos está pidiendo un cobro que consideramos indebido. Hay una minuta por ahí donde se nos hace saber que si no hacemos ese pago, se nos va a suspender de nuestro trabajo. Así es, Fausto. ¿Cuál es el pago? Se hace mención en la minuta de 500 pesos. ¿Y esto lo consideran injusto? Pues para nosotros sí es injusto, dado que no tenemos un espacio, el espacio digno que se nos prometió. Y también las pérdidas que hemos tenido durante todo el año o más de un año que hemos estado fuera de nuestros espacios que ocupábamos anteriormente. Para rematar, el líder del grupo de pescadores de Coatexin Oriente destacó que lamentablemente también ellos viven la crisis. Esto derivado por las constantes precipitaciones pluviales, pues el camino se encuentra en pésimas condiciones. Además no hay señalización para que puedan orientar a los turistas. De que no hay difusión. No tenemos muy poca difusión. Y sí baja, sí baja el turismo, pero baja todo desorientado. Entonces queremos trabajar para los letreros, la publicidad. Los letreros que nos conduzcan hasta al turismo, al visitante, hasta al embarcador, al embarcadero donde nosotros prestamos nuestros servicios. Tenemos un promedio de visitantes como de uno a dos por día. Únicamente aumenta en la temporada vacacional, como es el Día de Muertos que acabo de pasar, sí tuvimos algunos visitantes por allá. Tuvimos allá en la zona, que ya empezamos a denominarla como zona turística, que es en el embarcadero. Allá solamente se hace una concentración de más o menos unos 2.000, 2.500 personas, pero solamente en la Semana Mayor, en la Semana Santa. Rellenar los baches, quitar derrumbes, eso, porque la gente da una mala impresión debido a la cantidad de baches que hay, los derrumbes por la temporada, las inclemencias de la lluvia, las lluvias. Entonces, pues darle prioridad a los baches y derrumbes. Este municipio ha crecido enormemente, lo están viviendo ustedes, una imagen urbana espectacular, gente visitándola, y estamos llegando, muy importante. ¿Han conseguido logros muy importantes a un año de... Desde luego, logros tan importantes como los casi 30.000 visitantes que ya están teniendo, los casi 20 millones de pesos que están agarrando en el municipio, que están llegando a la derrama económica. ¿Se va a seguir apoyando, por supuesto, los pueblos? Mágicos es un tema, una de las cosas muy importantes que estamos haciendo en el gobierno es impulsar, obviamente, la capital, pero también el interior. El subsecretario de Operación Turística del gobierno federal hace entrega de este nombramiento al ciudadano Porfirio Loez Aguilara, presidente municipal de Platao PITP. Gracias. 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 Gracias.